Bueno, hoy es el día en el que claramente me arrepiento profundamente de haber tirado estos 300 diamantes extra al banner de Merlin Sinceramente no me esperaba esto y no me gusta, es lo que hay Hace 3 semanas acabó la colaboración con R0 y sinceramente no me esperaba que Básicamente, sin haber pasado siquiera un mes prácticamente Se anuncie y se lleve a cabo la siguiente collab Que es nada más y nada menos que una collab con Tatenuyusha, el héroe del escudo o como queráis Os pido perdón porque no me he visto la serie, no conozco el lore Así que si por lo que sea digo alguna barbaridad, oye, lo siento muchísimo Si sos un fan de la serie, enhorabuena porque como siempre, siempre lo diré Una cosa de vuestra serie favorita en el mejor juego de móvil que hay Que es Seven Dead Sea Grand Cross, pues oye, estamos de enhorabuena Para mí es una completa putada y más después de ver lo que hay dentro del banner como tal Porque el banner de la collab es una completa maravilla al igual que era el banner de Merlin Obviamente el banner de Merlin es mejor que el banner de la collab Pero el banner de collab tiene las cartas que yo necesito Y aparte, las nuevas unidades que como siempre serán exclusivas Y que solo estarán en este banner de collab Y si en algún momento, que debería volver Como ya estamos acostumbrados en este tipo de colaboraciones Excepto con la de Shingeki no Kiyojin Que parece que no vendrá absolutamente nunca Pues estamos acostumbrados a que vuelvan este tipo de colaboraciones Así que, sin más, como os mencionaba, estoy muy triste Porque he tirado esos 300 diamantes extra Y ahora mismo esos 300 diamantes extra me vendrían increíblemente bien ¿Por qué? Porque la collab con Tatenoyusha, el héroe del escudo Está 100% confirmada Por aquí estaréis viendo Que la collab es en este caso con la Season 2 Lo digo porque hay muchísima gente que lo ha estado comentando en el directo Que básicamente, pues bueno, era con la Season 2 Por algún poder que tenía el protagonista o algo por el estilo El cual, insisto, yo no conozco Pero bueno, recordad que todo esto lo he recapitulado, por así decir En un hilo en Twitter Seguramente os lo dejé en la descripción Si queréis apoyarlo, si queréis apoyar mi contenido Que ya sabéis que no estoy subiendo tampoco mucho contenido recientemente Pues oye, no tenéis nada más que hacer Que darle un like al vídeo Que suscribiros al canal Y también, si queréis, pasaros por Twitter Y darle un RT al tuit Que, bueno, pues se agradece Sin más Así que, vamos a ver todo Que lo he recapitulado todo, absolutamente todo en este tuit Y empezamos con un regalito Y es que vamos a tener 100 diamantes en forma de login bonus Estos diamantes no van a ser repartidos instantáneamente Sino que van a ser repartidos durante la colaboración Colaboración que, como siempre, va a durar, a priori, dos semanas No han dicho en ningún momento Bueno, sí que lo han dicho Si supongo que lo pondrá por aquí La cosa es que va a durar dos semanas la colaboración Como siempre que pasa con las collabs Cosa que me pone bastante triste Porque me vendría increíblemente bien Que durase un mes Pero bueno, ya estamos acostumbrados Así que no hay mucho drama con ello Simplemente un regalo de 100 diamantes Durante lo que dure la colaboración Y sinceramente espero que regalen algo más Porque si no me da a mí que no llego Aunque bueno, ya veremos si con suerte No me hace falta llegar Que es una de las cosas más importantes Pero bueno Como siempre, las típicas misiones del juego En este caso, misiones en las cuales Vamos a poder conseguir tanto un multi gratis Para el banner de la collab Como uno de los personajes de la collab De forma totalmente gratuita Que si no recuerdo mal Se llamaba Kizuna Puede ser correcto Insisto, si me equivoco en nombre Si digo alguna barbaridad Os pido perdón Porque no es ni muchísimo menos mi intención En fin El típico ventito de farmeo En el cual vamos a poder canjear con monedas Pues lo que estáis viendo por aquí Todas las recompensas que estáis viendo Entre ellas tendremos Las típicas recompensas de siempre Que si colgantes SSR Que si ítems para subir de nivel a nuestros personajes Que si colgantes SSR Skip tickets Todo lo que estáis viendo por ahí Y aparte cosas tan interesantes Como entre ellas Una unidad de reliquia De los personajes del collab Que a priori podremos conseguir cuatro Imagino que podremos conseguir dos de este evento Y dos del otro evento Que veremos un poquito más adelante Y aparte de eso Una skin En este caso también De Kizuna No Kizuna Se me olvidó ya Kizuna no No se me había olvidado Pero bueno Podremos conseguir una skin De Kizuna Así como también podremos conseguir De otros personajes En este caso De No me va a salir el nombre Así que no lo voy a decir Del prota Dejémoslo ahí En fin Pasamos con el eventito del boss Donde vamos a poder conseguir Una skin del prota También Más recompensas Entre ellas Un colgante UR O algún que otro colgante UR más Sería un detalle La verdad Que nos diesen más Y también Más reliquias Este será el típico eventito En el cual nos enfrentaremos Al villano principal de la serie O el villano principal del arc O lo que sea Y podremos Pues bueno Conseguir recompensitas Entre ellas Por lo visto Esto lo han enseñado Al final Se va a poder conseguir Cinco diamantes De este eventito Así que pues bueno Cinco diamantitos más Que sumaremos a la cuenta Que ya os digo yo Que no dan las cuentas Pero bueno Por lo menos la sumaremos Esto es lo que más me ha gustado De toda la actualización Nuevo laberinto Lo que no me ha terminado de gustar Es que no sé Si este laberinto Únicamente durará Dos semanas Porque no sé si os acordaréis Pero el anterior laberinto De Seven Deadly Six Crack Cross Duró más de dos semanitas De hecho Si no recuerdo mal Duró incluso más de un mes Nos comentan Que van a poder Prestarnos Que nos van a dejar Las unidades de collab Para hacer este enfrentamiento Para hacer Lo que vendría a ser El laberinto Lo cual quiere decir Durará el laberinto Más o menos Teniendo en cuenta Que es el laberinto Del evento Quizás solo dura dos semanas Así que hay que tener en cuenta Que hay que hacerlo Lo antes posible Así que Como os menciono Laberinto Ya sabéis Modo roguelite De Seven Deadly Six Grand Cross En el cual tienes que elegir Distintos caminos Y en función de los caminos Que vayas eligiendo Y demás Y de los caminos Que vayas escogiendo Pues tendrás una run Más difícil O más fácil No sé Me mola muchísimo El modo de juego 100% recomendable Tenéis un videito En el canal En el cual os pasamos El laberinto anterior Y de Como os mencionaba Pues os recomiendo Darle muchísima caña Porque mola Una auténtica barbaridad Continuamos De aquí Recordad que vamos a poder Sacar 30 diamantitos Y como estáis viendo Pues bueno Nos dejan las unidades De la cola Y por lo que estáis viendo También Algunos de los enemigos Pues serán Característicos De la serie Yo no los conozco De nuevo Sé que soy pesado No los conozco Pero ahí estarían ¿Cuánto va a durar Ese laberinto? Pues no lo sé No sé si lo pone por aquí Es quizá Interesante El hecho de echarle Un ojete A ver si lo puede poner Por aquí Correcto Y pone que va a durar Del día 27 Del 10 Es decir Desde mañana Y debería durar Hasta el 10 del 11 Pues solo va a durar Dos semanas Solo va a durar Dos semanas Pues gente Importante Darle mucha caña A este laberinto Y espero que los laberintos Sean más comunes De lo que han sido Hasta el momento Porque de verdad Que me parece El mejor modo de juego Que tiene 7D16 Grand Cross Esto lo he dicho Muchísimas veces El típico ventito De oye Pues bueno Doble de estamina O sea La mitad de estamina Para hacerte esto El doble de rank up El doble de ultra éxito A la hora De entrenar O de romper equipamiento Con Diane Esto es lo de siempre No sé por qué No está activo siempre O sea No lo entiendo La verdad Así que Bueno Sin más Lo de siempre Es que no hay que darle Muchísimas más vueltas Por otro lado Un pequeño minijuego Que va a ser una especie De sorteo A través de twitter A través de las redes sociales En este caso No sé si será Exactamente lo mismo Para la versión global Si a lo mejor Para la versión global Utilizan el foro O algo por el estilo Pero lo único Que tenemos que hacer Es participar en un minijuego Un minijuego Que es el que estáis viendo Por aquí Es una especie De correjón A priori Lo único que tenemos que hacer Es participar Hacer de una screenshot A lo que sería El final De lo que sería El modo de juego Con nuestra apuntación Y con todo lo demás Y postearla en twitter Este modo de juego O este jueguito Este minijuego Como lo queráis llamar Estará fuera del juego Es decir Estará en una web extra Esto que significa Titos para ellos Como lo saben Ya no meten cosas Dentro del juego Los ponen en webs aparte Para generar Un poquito más de pasta Pero bueno Sin más Un correjón Que tendréis la opción O tendremos la opción En este caso De conseguir 30 llamantes Y también Una foto De una de las seiyus De Tatenoyusa Que es en este caso Kizuna Si no recuerdo mal Firmada por la seiyu Lo cual está bastante bien De nuevo Yo esto No sé si llegará Como tal El mismo tipo De sorteo A global Pero en Japón Funciona de esta forma Yo simplemente Os lo comento Yo imagino Que el minijuego Como mínimo Lo tendremos Lo demás Ya veremos Pero bueno Aquí empezamos Con los personajes Están turbo duros De verdad Y por eso os menciono Que me da mucha rabia Haber seguido tirando a Berlín Porque obviamente Son unidades de collab Tardarán mucho En volver a aparecer Y siempre Como siempre vaya La mejor oportunidad Para conseguirlos Es en sumar el principal Luego ya más adelante Si vuelven Vendrán con más unidades aún Y también tendremos facilidades Porque las podremos cambiar Por dupes y demás Pero ya me entendéis Esta es la mejor oportunidad Para conseguirlos Y son unidades muy exclusivas No aparecerán en ningún otro banner Ni siquiera Banners de colaboración A no ser que sean De Taten o Yusa Así que teniendo en cuenta esto A tirar al banner Gente Que queréis que os diga Las unidades están Super chulas Por aquí tenemos Aquí Zuno Una unidad que nos va a venir Increíblemente bien Para facilitar Lo que es el farmeo En PvE ¿Por qué? Importante Tomad esto con pinzas Porque estas traducciones Las he hecho yo Y dependiendo De lo que De lo que han enseñado En el directo Con lo cual Algo puede estar erróneo Pero creo que no No sé exactamente Qué es lo que hacen Sus habilidades principales O lo que harían Sus habilidades ultimate Pero lo más importante Que es lo que diferencia Más a un personaje De otros Que sería la pasiva Pues sí que lo tenéis Por aquí Más la relilla La pasiva de este personaje Haría que al dañar A un enemigo Con cualquiera de sus habilidades Solo en PvE Importante Esto no va a funcionar En PvP Se hará rank up A sí misma Y va a eliminar Todos los debufos De los aliados Este tipo de habilidad Puede ser realmente interesante De cara a muchos Muegos de juego Y sinceramente Quizá Pues bueno Acabe siendo una unidad Bastante interesante ¿Por qué? Porque aparte La reliquia Lo que va a hacer Es lo siguiente Cuando tus habilidades Hagan rank up Todos tus aliados Van a recibir un buffo Del 30% De sus estadísticas ofensivas Y esto está brutal No, perdón Sí, correcto Son estadísticas ofensivas En general Es un personaje Bastante poderoso Para ayudarnos A farmear PvE Ya os digo yo Que va a ser realmente increíble Las habilidades Insisto No sé qué es exactamente Lo que hacen Pero está diciendo por ahí Que tenemos tanto un buffo Como una habilidad Principal de ataque Pero bueno Está muy bien De verdad Recordad que este personaje Es totalmente gratuito Lo vamos a poder conseguir Gratis con las misiones Así que por lo menos Este personaje Sí lo vamos a poder utilizar Independientemente De si tiramos o no Al banner Pasamos con La unidad Una de las unidades Del banner Bueno Todas las unidades Estarán en el banner Quizú una La van a regalar Pero obviamente También estará dentro del banner Pasamos con la primera unidad Exclusiva De banner Que han enseñado Que es Raftalia El personaje Que muchos de vosotros Me habéis dicho Que os gustaría sacar Es una unidad 100% Basada en la defensa De hecho Cuando la han enseñado Me ha llamado muchísimo la atención Porque no entendía Por qué Un personaje Como Raftalia Iba a ser Centrada en la defensa Cuando Otro de los personajes Que van a salir En la collab Sería el héroe Del escudo Tendría más sentido Pero bueno No os preocupéis Porque el héroe del escudo Hace exactamente lo mismo Raftalia Unidad Totalmente pensada Para hacer equipos Monocolor Azules Y va a incrementar La vida máxima De todos los aliados En un 300% De su defensa Lo cual Pues va a convertir Nuestros equipos En algo bastante más tanking Pero aparte Aparte de todo esto Si todos los aliados Son del mismo atributo Va a reducir El daño Que van a recibir En un 30% Esto Teniendo en cuenta Que Raftalia Es del elemento azul Pues ya nos tenemos Que hacer una idea De que el equipo Monocolor Que vamos a tener que llevar Es nada más Y nada menos Que el equipo azul Aparte de esto La reliquia Lo que va a hacer Es que si alguno De nuestros aliados Se pone una postura Va a incrementar El daño De todos nuestros aliados En un 40% Lo que no está claro Es durante cuánto Yo imagino que será Durante dura Durante lo que dura La postura Esto está bastante interesante Para utilizarlo Como cartas Como Tarmiel Más allá de eso Podríamos Es que no sé si Creo que la de Dieria azul No era una postura Me lo puedo estar inventando Pero bueno Al final Cartas azules Que tengan postura Pero sobre todo La unidad Que veremos un poquito Más adelante Que es la que está pensada Para convear con este personaje Muy chula Ractalia De verdad Muy 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 buena unidad Me ha parecido bastante interesante Convierte nuestros equipos En algo bastante más tanky Es súper interesante Y las habilidades de Ractalia Como os mencionaban Escalan totalmente A defensa Por ello Nos recomiendan Que utilicemos un equipo 100% defensivo Tres piezas O sea Tres piezas del set Seis piezas del set De defensa Para tener Ese extra de defensa Que nos proporciona el set ¿No? Pasamos con Filo El pajarito En este caso Que me ha hecho mucha gracia Esta unidad Insisto Yo no me he visto la serie Pero me parece una unidad Súper graciosa De hecho Esta skin Que estáis viendo por aquí La han enseñado in game Y mola un huevo La verdad Pero este personaje Es bastante interesante Es que por así decir No comba con absolutamente nada De lo que han enseñado En esta colaboración Sino que es una unidad Centrada en quizá Combear con Merlin Verde La última Merlin Verde Una unidad que pone Una auténtica barbaridad De debufos Y otra serie de cartas Que sean capaces de Pues bueno Básicamente Infligir mucha cantidad De debufos A nuestros enemigos ¿Por qué? Porque básicamente Esta unidad se va a aprovechar Muchísimo de este tipo De unidades Cuando los aliados Atacan por cada Debufo En el enemigo Se va a bajar La resistencia Y la defensa crítica De los enemigos En un 8% Hasta un máximo De un 40% Además Va a incrementar El daño De las habilidades Single target Y de las ultimates En un 60% Esto sería lo que hacía Filo Pero es que aparte También tendríamos por aquí Su reliquia Y es que Tus estadísticas de ataque Van a incrementar En un 3% Por cada debufo En los enemigos Hasta un máximo De 15 veces Un 45% ¿Esto qué quiere decir? Pues que este personaje Wineshotea Lo hemos estado viendo En lo que vendría a ser El showcase El que suelen hacer Enseñando los dos equipos Que presentan En este caso La collab Y la verdad Es que está Brutal De verdad Está increíble Hemos estado viendo Un equipo mono verde Con estas dos unidades Las que estáis viendo por aquí Las que te recomiendan Utilizar para este personaje Que serían Merlin Y Gotherfest Dos unidades que Bueno Están en el banner actual Y aparte de eso Lo hemos estado viendo Contra el equipo Mono azul De la colaboración Que es lo que se estaba Comentando Junto con otras unidades Que recomiendan llevar Con ese equipo Mono azul Y funciona brutal De verdad Este personaje Mete unas toñas Increíbles Pero bueno Sobre todo Es que si tenéis A Merlin con dupes Tiene que dar miedo Tiene que dar Una auténtica barbaridad De miedo No sé Tiene que ser brutal Pero en fin Nos pasamos con el prota Naofumi ¿Vale? Aquí tenemos Al compañero perfecto De Raftalia Y es que como os había mencionado Raftalia Te va a aumentar la vida Te va a reducir El daño que reciben Tus aliados Si son del mismo color Y este En este caso También va a activar Lo que sería La reliquia De Raftalia ¿Por qué? Porque tenemos Una habilidad de postura La cual Pues bueno Va a hacer que se active ¿Qué es lo que pasa Con Naofumi? ¿Qué es lo que pasa Con este personaje? Todas sus habilidades También van a escalar De defensas Es decir Vamos a tener que llevar Tres sets Del equipo de defensa Aparte Cuando se pone postura Va a incrementar Las propias estadísticas básicas Del No Las estadísticas básicas De los aliados En un 30% De su defensa ¿Eso qué quiere decir? Pues que vas a buffar También a tus aliados A la hora de ponerte La postura Que la postura También va a reducir El daño que recibes Y todo lo demás Van a hacer que te golpeen Es una burla Y lo que pasa Es que cada vez Que te golpean Con este personaje Vas a recibir Una marca de ira Hasta un máximo De 6 Esta marca Va a incrementar Un 35% El daño Que haces Con tus habilidades De área Por cada marca ¿Esto qué quiere decir? Bueno No sé si esto Está bien traducido Porque Hemos estado viendo Showcase Insisto Lo veremos un poquito Más abajo Y la ultimate No es en área Y mete un capón increíble Entonces no sé si será Un 35% Todo el daño Que hace este personaje O solo tus habilidades De área Porque la habilidad secundaria Sí que es de área Y hemos visto también Que mete auténticos capones La reliquia Por otra parte Que lo estáis viendo por ahí La reliquia XD Cuando muere Va a revivir Con una vida equivalente Al 350% De su defensa Limitado a una sola vez ¿Esto qué quiere decir? Pues que el personaje Tiene lo que vendría a ser La pasiva De la De la elidiosa Va a revivir Totalmente gratis Una vez por combate Está brutal Y obviamente te recomiendan Combarlo con la propia elidiosa Y también En este caso Con Raftalia Raftalia es el combo perfecto Os lo adelanto desde ya O sea Con Raftalia lo tienes que llevar Y luego Pues bueno Con más unidades azules Para poder aprovechar Al máximo La pasiva de Raftalia Es súper guapo El personaje Me mola muchísimo Es una setup Un poquito más así Defensiva Y está entiendo Yo creo Pensada Para hacer Counter Perdón Al equipo de humanos Que es básicamente rojo No sé Está súper bien La verdad Aquí estamos viendo Los equipos que nos presentan Para que lo probéis El equipo de la izquierda A priori Pues bueno A mí me gusta más La verdad Aunque después Hemos visto el daño Que hace Que hace la Filo Y es una completa locura Sobre todo Si es capaz De implementar Algunos cuantos Buffos El equipo Que es lo que puede hacer El equipo de aquí Pero el equipo de la izquierda Luego han hecho Un segundo showcase Y ha sido Realmente increíble Esta ha sido La primera partida En la que prácticamente Filo Se ha soleado Al equipo rival O sea Luego han shoteado Súper súper rápido Pero es que En la segunda partida Por algún motivo Naofumi Ha conseguido sobrevivir Y ha llegado a pasar esto Que con una ultimate Ha pegado en single target A contratipo Un millón Cien mil de daño Es súper fuerte O sea Estas unidades De verdad que me parecen Increíbles Me parecen súper súper Interesantes Y más allá de Si te gusta o no La serie Pues oye Son unidades que están chulas Para tener Para poder utilizar Y algunas de ellas Incluso quizás Se lleguen a utilizar En PvE ¿Cuándo? No lo sé Ya sabéis que todo este tipo De cosas Nunca se saben Nunca se sabe Si cierta unidad Va a poder Se va a llegar A necesitar En ciertos modos de juego Pero recordad Que estas unidades No aparecen en más banners Sino que solo aparecen En banners de colaboración Entonces Si no las hagáis ahora Ya veréis Ya veremos Cuando las podéis volver a sacar Pero bueno Banner como siempre De 600 diamantes A los 600 podemos Seleccionar una unidad De collab Y llevárnosla Para nosotros A los 300 Un SSR Aleatorio Del pool de personajes Del banner Y las unidades del banner Las más exclusivas O las más interesantes Son las que estáis viendo Por aquí Pero se las pongo por aquí Estas son las unidades del banner Y me toca la moral Una auténtica barbaridad Porque yo he tirado 300 diamantes Al banner de Merlin Buscando a Freyr Y resulta que al final Freyr También está dentro de este banner Y me ha tocado muchísimo la moral La verdad Pero bueno Sin más Seguiré Ya no voy a tirar Obviamente Y tiraré al banner De la collab Para aparte De hacer posible Sacar unidades de collab Pues oye Si saco a Freyr de ahí Mientras saco alguna unidad nueva Pues eso que me llevo Sería un maravilloso detalle Aquí tenemos Los 5 diamantes extra De los que os estaba Mencionando anteriormente Y no hay mucho más Esta es la actualización Gente Cuando llega la versión global Pues obviamente Le daremos caña Y subonearemos Porque insisto Más allá de que sean Unidades exclusivas Unidades de collab El banner me interesa Simple y llanamente Porque tenemos al rubito Peleón este Que es un pedazo de monstruo Y que espero poder sacarlo Lo antes posible Porque de verdad Que lo necesito Nada más gente Espero que os haya gustado El videíto Si ha sido así No olvides de darle Un pedazo de like De nuevo Te agradecería Que fueses a las redes sociales TikTok Twitter Twitch y demás Y también me siguieses por ahí Que son Vamos Se agradecería muchísimo Y poco más Espero que te haya gustado muchísimo El vídeo Si ha sido así No olvides de darle un pedazo de like al mismo Y nos vemos en el próximo Hasta luego